Quiero, no sé si te vas a pasar un poco, a una persona, un dirigente que se bancó más de temporada, que es don Nacizo Artizana, que yo en lo personal decía dedicado hacia él. Sí, bueno, mi tío Chicho, que pa' descanse. También yo, bueno, tengo el ejemplo de mi padre y de mi tío que eran... Tu papá también. Sí, Velasquino, tú sabes que años atrás ellos estaban en la directiva, se sacaban la mugre. Yo veía con mi padre y mi tío eran fervientes, hinchas, dirigentes. Y se sacaban la mugre. Yo, bueno, yo esto lo hago porque yo siento la pasión, siento el fútbol. San Vicente es el lugar donde yo llegué, donde me crié, viví gran parte de mi vida. Y siempre estuve en Velasque desde chico, desde joven, cuando mi padre fue presidente, mi tío también estaba metido ahí. Y yo, qué creer que te diga, existió la posibilidad de 2015 venir a Velasque, fui presidente. Las cosas, cometí errores. A lo mejor era mi primer año. Pero hicimos algo también profesional. El equipo no terminó tan mal, terminó en la medianía de la tabla. No terminamos con la calcadora en la mano. Y sin embargo, bueno, por situaciones que pasaron, yo prefiría dar un pie acostado. El año 2016, y eso estoy un poco molesto porque fue un año complicado para la institución, por todo lo que pasó, los paros de jugadores, los escándalos, la patada del jugador. Y la prensa venía, vinieron los canales de televisión a reportear lo malo. Entonces, para mí eso me molestó siempre. Yo siempre decía, ¿por qué no vienen ahora a reportear esto? Este club que el año pasado estaba en el suelo con todos los escándalos que vinieron a mostrar en la casa de jugador que hablaban pésimo de Velasque. ¿Por qué no vinieron este año? Que a cada un año estamos aquí donde estamos, tuvimos punteros casi todo el campeonato. logramos subir a la segunda edición. Eso es lo que a mí me da raya, porque el fútbol, la prensa destaca lo malo. Y lo bueno, ¿quién lo destaca? Este equipo, el de las planillas más bajas de la tercera edición, se sacaron la mugre. Yo soy testigo, yo realmente con ellos me saco el sombrero, porque fue un año difícil, complicado, en todo sentido de la palabra, pero yo vi cómo se entregaron, yo vi cómo nos fallaban día a día en su entrenamiento. Yo estoy feliz por esto, fue un logro reimportante para toda la institución y para este público, para San Vicente. Ahora ya pensar en el profesionalismo y también en la sociedad anónima. Sí, bueno, yo no soy el presidente general, es verdad que soy presidente de la Comisión de Fútbol, yo llego hasta aquí, yo le dije al presidente, yo te voy a dejar el club en segunda edición y me voy a retirar. Yo cumplí el club, la institución quedó en segunda edición y ahora no sé qué pasará. Hay un presidente, hay una directiva, ellos tendrán que ver qué pasa, no sé qué va a pasar. Pero usted, el técnico, el cuerpo técnico, los jugadores, ¿quieren también que siga? Mira, yo como presidente de la Comisión de Fútbol, yo aconsejaría que siguieran con este cuerpo técnico. Yo lo aconsejo, este cuerpo técnico, mira, el año pasado estuvo ahorita los 15 años en la dirección inferior de O'Higgins, no confiaban en él, decían oye, no tiene experiencia en esto y mira, cada un año fue campeón, llegó a darse la edición y fue campeón y subió a segunda edición. Entonces yo como presidente de la Comisión de Fútbol, le conseguiría a esta directiva mantener el cuerpo técnico y mantener la base de este equipo. El sub-25 además está la base de... Exactamente, no desarmar este plantel, ya ves lo que pasó con Osorno que está a punto de descender después de subir el año pasado, imagínate. Entonces, ¿cuál es la idea? Que mantener el cuerpo técnico, un cuerpo técnico excelente, de excepción. Ah, Joven Molina, Ítalo, el profe Nelson y ahora último está ayudando el Quintan Trejo, el preparador de adquiero. ¿Qué querés que te diga? Ganando nada, pero aquí está, sacada la mura y con profesionalismo. Entonces, la idea es que sigan ellos y que mantengan la base de estos muchachos. Estos muchachos pueden dar mucho más. Lo decíamos, Velázquez, dentro de todo, siempre ha subido en calidad de forastero. Sí, yo en una entrevista que me hicieron partido a fecha de atrás, todos decían, pues allá vamos a subir con colina. Yo dije, bueno, sí, si no se da en San Vicente, lo podemos lograr como alguna vez subimos cuando lo logramos en Villa Alemana, que fuimos en caravana, después llegamos todos a San Vicente en caravana. Y yo dije, a lo mejor se puede dar ahí. Y se dio, imagínate, el detalle, San Vicente se vino más, era todo san vicentano. Eso es lo que me pone contento a mí, la alegría de la gente, la gente se reencantó con el club. Y eso es lo que queremos, el apoyo de la gente fundamental.